El Departamento de Estado incluyó hoy a Cuba en su lista de países que no cooperan completamente en la lucha antiterrorista de Estados Unidos, una medida que prohíbe la venta de armas a esa nación y que también se aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. El anuncio llega en un momento de fuertes tensiones entre Washington y la Habana y después de varios meses de amenazas de la Casa Blanca sobre una posible inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo que elabora anualmente el Departamento de Estado. El argumento de Estados Unidos para afirmar que Cuba no coopera completamente con ese país tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ELN que viajaron allí para las negociaciones de paz y seguían en Cuba en 2019.